No, pero además del debut de Javier Hernández aquel partido contra Pumas fue lo que ya lo decíamos y comprobado con el documental de Netflix. El tema de la... A mí el tema de la percepción que puede tener un plantel. A ver, ya llegó la estrella, le pagan 3.5 millones de dólares, hace lo que quiere, no viaja con el equipo, casi casi no entra con el equipo, está como muy aislado. Va a la Kings League. Va a la Kings League, hace lo que quiere. Nos planteamos que ir a México el viernes ante un caos en el aeropuerto, sí, un gran recibimiento, pero yo creo que en el aeropuerto también tendrían que poner sistemas de seguridad, porque yo veía a los jugadores de Chivas y la verdad es que tenían cara de asustado la mayoría, porque ahí no sabes si son buenos o son malos. Yo me puedo poner una playera de Chivas y ir al aeropuerto y ponerle un cuchillo a una persona porque nadie te revisa nada. Entonces, creo que eso también se tendría que observar. El tema de no estar con el equipo, a mí sí me parece muy preocupante. A mí también. Me parece que no está haciendo, no se ve a gusto. Se está pitorreando. Van perdiendo 3-0. Está cagado de risa en la banca. Fíjate, el resumen de Beas de esta semana. ¿Vieron qué golazo hizo en el entrenamiento? Sí. El viernes. Y ahora, ¿vean qué golazo le anularon? ¿Vieron qué bonito discurso dio a Mauri Vergara en extravagante? Es increíble. Es increíble lo puteadores que son contra Javier. Qué tóxicos son. Pero bueno. ¿Por qué tóxicos? A ver, ¿está bien que no vaya con el equipo? ¿Está bien que entrene por separado? ¿Está bien que no esté involucrado? Entrenó por separado, güey. Llegó esa misma noche. No, no, no. No vayas a aplicar una de Cristian y de Luis que dicen cosas que no. Venga, a ver. Que aplican el de... No va, no viene. No fueron con Jimmy. No fueron a ver a Rafa Márquez. Ahí estaba Rafa Márquez. Porque también David así lo dijo. No va a concentrar con Chivas. Llegó en la noche. Llegó en la noche. Llegó en la noche. Eso es problema de ellos. El problema es... Llegó en la noche. Pero eso no cometamos esos errores. Tengo opinión propia. Tengo opinión propia. No te vas a... Para mí, Javier Hernández, es lógico que vaya con Camauri a su evento. A ver, que vaya a un evento y vaya el sábado por la mañana a México y que todo el mundo esté concentrado en un hotel, etcétera, y él esté en una fiesta. ¿Es correcto? Henry estuvo en lo de la Bolsa de Valores en tres eventos de Emilio. Es correcto. Y él sí no fue a entrenar, ¿eh? Porque el horario... Porque el horario de la Bolsa de Valores fue cuando estaba entrenando en América. Es correcto que no viaja la concentración un día previo al partido. ¿Cuánto...? Que viajó en ese mismo día. ¿Cuánto...? Llegó en la noche a concentrar. ¿Cuánto...? ¿Cuánto tiempo de anticipación tiene que estar un futbolista, Luis, concentrado en la plaza de visitantes? No es... No es... Espérame. No hablan de futbolistas. ¿Hablas de saber el reglamento? Déjame hablar. No, 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 no. Le estoy preguntando. Nada más. Es... No hablan... O sea, lo estoy diciendo. No hablan de un futbolista, sino como el equipo, y es como mínimo ocho horas antes. O sea, tú puedes llegar a la plaza con ocho horas de anticipación. ¿No? Te sugieren que si llegues una noche antes. A mí sí me parece muy poco... Pues muy poco profesional que un jugador esté por las suyas, ¿no? En fin, cada quien. No es... No hace buen grupo. Eso sí, a la larga, ¿te acuerdas? No va a ser buen grupo. Esas canonjías y libertades que les están dando. A ver, yo entiendo, sí, Kings League, y también está... ¿Quién más está ahí? Hemos visto a Kevin Álvarez, a Igor Lysnovsky, pero pues van a cinco, a diez minutos de su casa seguramente. Aquí el señor se monta en un avión, ¿no? Pero bueno. Es un tema. O sea, es un tema porque no sé ni cuándo son los partidos. Creo que son los domingos. Domingo. Domingo. En fin. Jonathan dos Santos tiene... Jonathan dos Santos tiene la People's League, pero pues está aquí mismo en la zona... No, ya es... Metropolitana. Martes y miércoles de la noche. Exacto. ¿No? Va y va a su casa después de entrenar. Claro. En lugar de ir al cine, va a donde se le pegue la gana. ¿Cuál es el problema? De acuerdo. Pero salirse de una concentración, a mí sí me parece. Alexis Vega le costó la chamba, ¿no? No, eso no quiere hablar. Ah, porque estar avalado por el dueño. Ah, pues es que el dueño ya va a los otros que estaban en la misma fiesta, ¿verdad? Y tampoco los corrió. Y además los obligan a ser titulares. Porque yo no sé quién le obliga a ser titular al Pollo Briseño. Si es a Mauri le dice a Gago y si Gago se lo permite. Pero yo creo que debe haber 50 de los centrones mejores en México que el Pollo Briseño. No, el Pollo sí es un jugador que se ha ganado su lugar, la verdad. Pero bueno. ¿Has visto los partidos de Chivas, Luis? Sí, claro que los veo. ¿Viste los jugadores que le metió a Jesús? ¿Viste cómo el otro día se echaba para atrás en la marcación? Pero bueno. Hoy sí. Defiendan a quien tenga que decir. ¿Podemos ir a publicidad? No sé si haya publicidad. A ver es que hagan lo que quieran por mí. Kathy, put here. Espera a ver. Gracias.